¡Hey, verdolagas! Bienvenidos a un nuevo video. Por estos días el mercado de fichaje está muy activo y Atlético Nacional no se ha quedado atrás. Se ha especulado mucho por red de la salida de Harlan Barrera y de Candelo, digamos, después de lo evidenciado en la final de fútbol profesional colombiano contra Millonarios, donde estos dos jugadores tuvieron momentos, digamos, criticados por parte de la hinchada, uno por errar el penal y el otro por, digamos, ir en contra de las decisiones del profe Pablo Artori. El mismo presidente Navarro mencionó que si llegado el caso llegan a conseguir club, ellos van a dar el visto bueno, no van a entorpecer ese proceso para que los jugadores puedan salir y tengan mayor continuidad en otros equipos. Pero bueno, actualmente Atlético Nacional pone la mira a un extremo, hay pretensiones, hay intenciones de poder traer al futbolista, ya preguntaron acerca cómo están las condiciones, qué se debe hacer, así que pues no hay nada concreto, pero digamos, ya han puesto como el ojo acerca de este futbolista a ver si es posible traerlo a Nacional o no. Y es que estamos hablando nada más y nada menos que de Ismael Díaz de León. Es un extremo panameño de 26 años y quien en estos momentos hace parte de la Universidad Católica de Ecuador. El jugador capitalino ha tenido una carrera cuanto menos interesante y llegó a ser una de las pasantías del Porto de Portugal. Esa llegada al cuadro portugués se dio en el año 2015 después de su exitoso paso por el Tauro, donde fue campeón. Con la escuadra de los dragones solo sumó un partido en el plantel profesional, pero con el Porto de la B tuvo una destacada actuación. Ismael Díaz se reportó con 15 goles y 10 asistencias en 58 partidos. Y ayudó para que el equipo ganara ese año en la liga una de las promesas en cuanto a las divisiones inferiores. Tras su paso por el Porto, Ismael llegó al Deportivo Fabril de la tercera división española. Con esta escuadra anotó 6 goles y en el año 2018 llega al tanque de Cisley de Uruguay en condición de jugador libre. Con su equipo actual, la Universidad Católica de Ecuador registra 21 goles y 8 asistencias. Números bastante destacables. También es importante mencionar que ha hecho parte de la selección de Panamá y en este momento juega la Copa Oro del año 2023. ¿Listo, Verdolagas? Pues digamos, estas son algunas características del jugador. Aparentemente tiene buena estadística, tiene buen registro. Pero bueno, ojalá no nos pase lo mismo que nos pasó con Francisco Acosta, valga la redundancia. Que prometía mucho, que tenía fuertes intenciones de llegar a hacer un buen papel en Atlético Nacional. Y después de la lesión en la baja continuidad, pues digamos que fue un refuerzo fallido por parte de las directivas de Atlético Nacional. ¿Listo, Verdolagas? ¿Cómo les pareció la nota? ¿Qué opinan acerca de la salida de Harlan Barrera y de Candelo? ¿Realmente se merece que salgan? ¿Será que deberían darle mayor continuidad? Me gustaría que opinaran acerca de esos dos jugadores. Y también, si les gustaría que Ismael llegara a Atlético Nacional. Pues es un jugador nuevo, es un extranjero. Pero digamos que las estadísticas lo respaldan. Como dijo en su momento Juan Fernández Quintero, el fútbol es de estadísticas. Y así que, pues, aparentemente tiene buen registro. Pero igual, como les digo, no es nada oficial. Pero si hay pretensiones por parte de las directivas. ¿Listo, Verdolagas? Esa ha sido la nota. Espero que les haya gustado. Recuerden que este canal es de ustedes. También pueden opinar qué contenido les gustaría ver acá. Y también los quiero invitar a que se suscriban y activen la campanita. Para que no se pierdan todo el contenido que estaré subiendo. Y recuerden que a pesar de todas las dificultades, somos del verde, somos felices.